Música Han pasado varias administraciones, las cuales unas mejores que otras, en los últimos dos años si la ha mejorado mucho. Ha habido más presupuesto donde se ha podido trabajar con muchos proyectos y llegar con las ayudas a los que más lo necesitan. Música Ocho proyectos macros con diferentes actividades y cada actividad está conformada como un componente de trabajo. Entonces tenemos bastante presupuesto, es decir, alrededor de dos millones de dólares. Música Es una persona muy humilde, muy tranquila, muy claro con sus objetivos y nos ha dado la predisposición, la confianza de trabajar. Entonces por ello que sentimos muy contentos de estar trabajando en esta administración. Música Con el hecho de incrementar el presupuesto mismo, pues de eso ha dado mucho a la provincia y nosotros nos sentimos igual halagados. Porque igual somos quienes estamos cerca de la gente y estamos respaldados porque igual llegamos con obras, con ayudas y eso es muy merecido para la gente. Música Y no solamente va a ser beneficiado aquí de pronto la provincia de Sucumbíos, igual las provincias vecinas, lo que es Orellana, de pronto mismo Napo, nuestro vecino país, el vecino país de Colombia. Igual van a tener una acogida digna, diríamos. Vamos a tener un servicio de calidad para esta gente bien humilde. Música Sucumbíos Solidario es una institución objetiva, con transparencia y más que todo con humanismo. Música